Ella era una chica plástica, de esas que me ocurra ahí De esas que cuando se agitan, su dancha le adormece Que se puede casarse como un doctor, pues el cual la anterior es mejor No le apagas en el sentido, no es igual, a menos pues se apita lo de mal Y sus vidas delgadas se vuelve a decir, de mirar es como a mí para sorrir No le apagas en el sentido, no es igual, a menos pues se apita lo de mal No le apagas en el sentido, no es igual, a menos pues se apita lo de mal